Hola que tal, el día de hoy te mostraré cómo puedes configurar tu canal de YouTube ya sea para compartir o no compartir alguna de las actividades que realizas como cuando comentas en un video o das like así que lo que tienes que hacer es ir a la parte superior donde dice configuración del canal después tenemos estas pestañas que es apariencia donde eliges el color o el fondo para tu canal luego la información y configuración y luego pestañas, esta es la que tenemos que seleccionar pestañas y si vemos aquí tenemos dos opciones que es destacadas y fear, tenemos que seleccionar esta opción fear y aquí encontramos actividad que vas a compartir puedes compartir automáticamente tu actividad de YouTube en tu canal de YouTube no te preocupes, nunca compartiremos información relacionada con la actividad en videos privados los cambios que se realizan aquí se aplicarán a la actividad anterior así que si quieres compartir tu actividad, por ejemplo cuando te gusta un video seleccionas esa opción, me suscribí a un canal, también la seleccionas comenté un video, también lo seleccionas agregué un video a una lista de reproducción pública, también lo seleccionas permitir comentarios de canal, sí o también puedes, pues si no quieres esas opciones obviamente no lo selecciones así que yo nada más voy a permitir los comentarios del canal a finalizar edición para que se guarden los cambios y listo, es todo lo que tienes que hacer bye bye